Little Black Dress, el vestido negro que lo cambió todo en la moda. Te propongo tres de mis favoritos para esta temporada. El modelo número uno. Pocas piezas hay tan atemporales como un Little Black Dress. El primer modelo que me parece interesante es de la marca francesa de Coupos. Es un vestido polivalente, lo puedes combinar con botas, botines o deportivas. El modelo número dos. El segundo modelo es de la marca Massimo Dutti. Es un vestido midi canale con escote pronunciado. Con él siempre te verás elegantísima. Es una apuesta segura. El modelo número tres. Y el último modelo que te propongo es de la marca francesa Tara Germont. Es un vestido precioso de terciopelo palabra de honor. Con él te verás la reina de estas fiestas navideñas. ¿Cuál es tu favorito? Recuerda, si quieres estar al tanto en moda y tendencia, ya lo sabes.